Damos paso, don Daniel, al don Juan Felipe, bienvenido. Don Juan Felipe, ¿cómo está? Ya nos habíamos visto. Buenos días, don Daniel, ¿cómo está? Bien, señor, ¿desde dónde se comunica? Desde Bogotá, un gusto saludarle. ¿Cómo ha estado, señor? Muy bien, gracias. Primero, solidaridad con la señora Raquel y, bueno, todas las personas de este país que están en condiciones similares. Entonces, lo segundo, mi pregunta, quería decirle cuál es su pronóstico frente a la situación que en este momento está pasando el Partido Liberal con todo este rechazo general hacia César Gaviria. No sé si podríamos llegar a ver un grupo a futuro, un grupo alternativo al Partido Liberal como en la época de Rodrigo Lara y el mismo Carlos Galán, si de repente se formaría un nuevo partido, un nuevo grupo desde esta situación. Muchas gracias. Don Juan Felipe, primero, habrá que ver cuál es la situación real del Partido Liberal. Los estatutos del Partido Liberal establecen que la votación por bancadas es separada de la de la Cámara del Senado. Dieciocho de los treinta y tres representantes a la Cámara, es decir, una mayoría, se opone a las decisiones del expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, sobre el tema de la reforma a la salud. Pero, en cambio, en el Senado tiene consenso. Entonces, digamos, ahí hay un tema que tienen que tratar estatutariamente. Lo de citar la convención del Partido Liberal, no sé si lo permitan sus estatutos, pero sería bastante curioso que se citara una convención en un año electoral antes de la elección. Eso no es lo que habitualmente ha pasado. Vamos a ver qué sucede. En general, el Partido Liberal ha perdido su vocación de poder. Hace tiempos no hay un candidato liberal a la presidencia, pero, en cambio, no ha perdido su vocación de reclamo burocrático y de ejercicio de poder regional. Un poco el futuro del Partido Liberal estará marcado no solo por los movimientos internos, sino por lo que logren en las próximas elecciones locales y regionales. Muchísimas gracias. Doña Consuelo Cardona, ¿cómo está, doña Consuelo? Ay, no puede ser, no puede ser que sí pude entrar. Sí, señora, qué alegría verla. ¿Desde dónde se comunica, doña Consuelo? Ay, Daniel, muy buenos días. Yo le estoy respondiendo del Estado Dorado, del Estado Dorado de Estados Unidos. ¿Cuál es? ¿Cuál es el Estado Dorado? ¿California? California, Dios mío. No, allá viví unos años y allá ha nacido mi hijo menor, Rafael. Quiero mucho California, sí, señora. ¿De qué ciudad? De San Diego, en San Diego, California. Ciudad preciosa, en la frontera. Se pasa a la frontera y está en Tijuana. En Tijuana, sí, aquí se nos graduó. Un clima maravilloso. Espectacular. Todo el año. Es un gran lugar para vivir, doña Consuelo. Bueno, la felicito y que disfrute la posibilidad de estar en esa ciudad tan bella y con tanta influencia cultural, con tantas historias de muchos lugares del mundo que se concentran ahí. Ay, sí, Daniel, yo creo que estoy hablando con usted. He intentado tantas veces. Ay, doña Consuelo, mil gracias por estar acá. Mil gracias a usted por atendernos. Mil gracias por informarnos. Mil gracias por devolvernos las ganas de informarnos de nuestro país. Yo llevo 21 años aquí en Estados Unidos y yo le perdí las ganas a ver las noticias porque siempre era lo mismo. Y mentiras por aquí, mentiras por allá, noticieros muy sesgados. Me volví danielista. Muchas gracias, doña Consuelo. Soy su fan y lo admiro demasiado. Tengo a Raquel en mis oraciones. Nos gustaría que nos estuviera contando cómo va el proceso de Raquel. me siento muy orgullosa de ser colombiana y de tener periodistas de su talante que realmente nos informan. Daniel, como le contaba, yo llevo 21 años aquí en Estados Unidos. Tengo muchas ganas de regresar a mi tierra. ¿Usted sabe lo que es querer uno recordar y mostrarle a sus hijos donde nació, donde está un pedacito de nuestra alma? ¿Usted cree que es el tiempo de regresar? ¿Usted cree que nuestro país... Bueno, yo creo que... Bueno, a mí me pasa y quizás a usted también que a pesar de que uno tiene tantos nexos con este país que particularmente conmigo ha sido muy amable y muy generoso y me ha recibido y me ha acogido cuando había peligro para la vida de mi hija y la vida de nuestra familia en Colombia. Y aquí, gracias a la academia y a la prensa de Estados Unidos, hemos tenido un lugar feliz para vivir. Pero pues, al final del día uno siente sus nostalgias y yo no sé dónde quisiera pasar, digamos, los últimos días de mi vida. Pero quizás Colombia sea el lugar donde no me siento extranjero. Aunque vivo muy feliz acá. Vivo muy feliz y he disfrutado de muchas oportunidades. Y este país además me concedió su nacionalidad. Cada vez que he tenido problemas de persecución en Colombia he sentido la solidaridad de personas de Estados Unidos. Entonces, todo eso me hace tener un cariño muy especial. Pero no sé, doña Consuelo, qué decirle. No sé si sea un momento de volver. A veces, yo pienso que la Colombia que está en los recuerdos de nosotros hace tiempo dejó de existir. Uno vuelve a los lugares que tiene en la imaginación y se imagina que se quedaron como uno los dejó. Y todo ha cambiado un poco. Muchas cosas han cambiado para bien, algunas han cambiado para mal. Pero, en general, a veces, ese lugar que uno recuerda con melancolía ya no existe en ninguna parte. Ese lugar solo vive en los recuerdos de uno. Donde usted esté mejor, donde tenga más amores, más cariño, más solidaridad para estar cuando pueda valerse menos por sí misma, yo creo que ese es el lugar para envejecer, doña Consuelo. Muchas gracias por interesarse en estas conversaciones, por hacer parte de esta comunidad. Lo mismo a ustedes, les ruego que se suscriban a este canal de YouTube, que nos sigan en Facebook, porque si crecemos esta comunidad, vamos a tener mejores investigaciones y más temas para compartir diariamente. Don Daniel, una cosa, perdón, doña Raquel se salió sin dejarnos los datos. Entonces, si te parece, vamos a dar un correo electrónico para que si alguien la conoce, por favor, los dé, porque no nos dejó nada. Yo creo que no los pudo dejar, no entendió que eran por acá. Dejemos el correo electrónico en YouTube. Oigan, está pasando una cosa importante. Nunca hago esto, pero creo que me toca interrumpir en este momento porque tengo una llamada importante. Es una noticia grande. Les ruego que me perdonen. Nos vemos el lunes con el reporte coronel. Muchas gracias. 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 Gracias.